hola cómo están buenas tardes noches días en el momento que se encuentren viendo este vídeo bienvenidos aquí a su canal de biblioteca retro bueno continuando con esta mini serie de reseñas de vídeos de colección de dvds y blu-rays bueno pues aquí tenemos el la edición del 30 aniversario voy a hacer un pequeño zoom para que se vea mejor ahí estamos de jurassic park se están conmemorando los 30 años de la película una película que para mí me marcó de mis favoritas fue la primera película que yo vi múltiples ocasiones en el cine tenía yo creo que entre 12 años cuando la vi por ahí en un verano la vi en chicago la película y pues me impactó de manera increíble cuando llegué a méxico era en esos años en las que las películas tardaban en llegar hasta dos meses a veces a méxico entonces me acuerdo que regresé a méxico de las vacaciones de verano estuve aquí en chicago vi la película regresé a méxico y tuve que esperar como dos meses mes y medio para que la película se estrenará en méxico y volverla a ver porque si tenía muchas ganas de repetir la experiencia en el cine y creo que la que viviendo como tres veces si no me falla la memoria bueno tengo ya un vídeo reseñando una edición de colección de jurassic park en dvd esa edición la compré ya hace más de 20 años voy a poner el link por este lado para que puedan accesar ahí si lo quieren ver pero bueno esta es la versión que nos mueva salió este este verano precisamente conmemorando los 30 años de la película con un formato de 4 que no está ahí otra vez una casa de color negro muy bonita un mate acabado precioso 65 millones de años en hacer el juego y tenemos los buenos features aquí está la película en 4k Ultra HD Que bueno Sin ser un experto en el tema Básicamente es completamente horrible Si ustedes quieren ver Una película en 4K Ultra HD Requieren básicamente tres cosas Requieren el formato La fuente Requieren una televisión Que soporte El 4K Con el HDR Que es lo que va a hacer Que realmente se vea Y ocupan un reproductor Que pueda reproducir Un Blurin 4K Que tenga salida Con el 4K Con el HDR Para que puedan Pues verlo Y de hecho pues Dije que tres cosas pero en realidad son cuatro Sería un cable también Un cable de alta velocidad De HMDI Que son los de categoría 2 Para que pueda transmitir la señal al televisor Básicamente es lo que ustedes requerirían Para ver una película en 4K Ultra Diferencia entre un Blurin normal Pues es el Básicamente los cruces se ven más vivos Si me miran las preguntas Ahorita yo Es una diferencia Es una diferencia grande Enorme No, no lo es Pero si ustedes han visto Pues varias veces La película El contenido En Blurin Va a notar Que si hay una diferencia Les puedo comentar Que películas por ejemplo Como Ghostbusters Que usan Colores muy vívidos Tipo neón Como los Los rayos De la caja de protones Esos colores Estaban muy lavados Con el film original Se mejoraron mucho Con el Blurin Pero si lo ven en un 4K Notan la diferencia Cañón a los colores Y aquí pasa lo mismo ¿Recomendable? Pues sí La verdad Si tienen como verlo en 4K Dénselo Es una buena experiencia Bueno pues aquí tienen Esto que viene aquí Y ¿Qué más trae la cajita esta? Bueno les comento Les trae unas postales Que he hecho están nuevas Miren No las he ni abierto Vamos a ver Si lo podemos abrir Ahorita Un segundito banda Permítame tantito Ahorita Ahorita lo abrimos Aquí tengo una navaja Clásica Navaja suiza Claro que sí De MacGyver Ahorita lo Lo abro Mientras les comento Pues este Esta edición Que tengo aquí Es una edición Que Es limitada Y parte por eso Me animé A comprarla Les muestro Por qué Ok ya Ya lo abrí Listo Eh Pues sí Son como postales La verdad No se ven tan mal No se ven tan bien Muy normalitas Están bonitas Es buen arte No me No me desagrada Las muestras Las muestras 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 De hecho De hecho Iba a decir Que hubieran sacado Mejor una foto De la película Pero no Es un dibujo Están amiguitos En el hecho El papel Es con el tipo Cartonado Ahí tienen Trae Ahorita Les muestras Este pequeño Librito Pues es el Como se Se filmó Tiene aquí Varios Este Datos Y ya Fotos Del set De producción Muchos de los sketches Que se hicieron Para la película El sketch Como es Fueron Es un cómic Hacen como que Un cómic De Cómo quieren Que se venda El proceso Para guiarse Para la filmación Notan De que Spielberg Se Se imaginó Cañón Y quería Que tal cual Estuvieran Los storyboards Estuvieran A firmar En la película O sea Que Esto es muy Frustuante Para los actores Pero quedó Muy bien el resultado Por ejemplo Miren Aquí está El sketch Del Rex Con los carros Y aquí está Como quedó Y pues es muy parecido Y eso Lo que le buscaba De fondo Intento poner La música De Glossy Park Espero que la estén escuchando Si no es porque Me la bañaron Tengo que poner Otra cosa Pero la idea Esa es que Se me esté escuchando La música Y es El día De la música Bonito el hibrito Y este Fue el motivo Por el que compré La cosa Trae una litografía Un centenpice Que es una Firm cell Lo que se ve Acá atrás Es el T-Rex En la toma final Cuando cae El daño Que dice Cuando los Los aros Dominaban el mundo De World the World Y muy bonita esa toma Aquí está La senda de eso El logo De Jurassic Park Del 30 aniversario Fecha de estreno Que fue Junio 11 Del 93 Yo he visto La película Posiblemente En agosto Del 93 No recuerdo Que día Pero fue en agosto Esto Se dobla No lo voy a hacer Pero se Se dobla Y pues es Como un tripié Para que esté En display Mi idea Es comprar Un case De acrílico Y ponerlo En display Pero Que esté protegido En el artículo Y trae Un certificado De autenticidad Y realmente Puesto Compré yo Esta edición Aparte Del 4K Realmente Son pocas copias Son Son 5,000 Como estas Que traen Todo esto Realmente poco Si ustedes Ahorita ven El video Del Jurassic Park Del DVD La edición De colección De DVD También traen Certificado De autenticidad Pero Pues eran Demasiadas copias Que eran Más de 99,000 Un montón Muy chido Jamás Jamás Va a tener Un valor Realmente alto Ni para un coleccionista Porque son Muchas copias Que afuera Pero 5,000 Se me hace Muy poco La verdad Este artículo Que si tiene Un valor Agregado Porque no hay Muchos Hay otro Tipo de ediciones Allá afuera De la película Como siempre Hay ediciones Para Europa Incluso hasta Para el mercado Japonés Que traen Diferentes Cosas Por ejemplo Este arte Que está aquí Pues esto es Cartón Muy bonito Pero cartón Hay una edición Que trae esto Pero como En un Steel case En metal Que se ve Muy bonito Pero no trae La celda Ni tampoco Es una edición Limitada Entonces por eso No me llamó Tanto la atención Me fui por esta Pero bueno Esto vendría siendo La edición De 30 aniversario De Jurassic Park Con Su 4K Ultra 4K Edition Gracias por Acompanarme Este video Espero les haya gustado Espero les haya interesado Lo que trae Pueden conseguir La compra Todavía No está Tan Fuera de las manos Se puede comprar En Ebay O incluso En Amazon Todavía hay gente Que la está revendiendo Cerrada Y no está Y no está En ningún Precio Loco Entonces todavía Si les gusta Se la pueden dar Sin ningún problema No es un artículo Prohibitivo Voy a seguir Subiendo una serie De videos De reseñas Sobre otro tipo De artículos De Blu-ray Y DVD Y bueno Espero que les Que les haya gustado Este Nos vemos En el próximo De reseña Cuídense mucho Jueguen mucho Y nos vemos pronto Jueguen mucho